Hola, viva la música rock, viva la buena música del grupo mexicano Maná. Y voy a cantar esa canción que lleva tanto ritmo y que me gustaría que me acompañaras. Oye mi amor, a mi estilo, al que tanto me gusta, al estilo de seguridad social. Para vosotros que me escucháis y muchísimas gracias. Oye mi amor de Maná, versión seguridad social. Gracias. Sonido de Maná No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado No sabes cómo te deseo Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntándolas al mar Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías, cómo no Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada medial Conmigo yo quiero todo y nada medial Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tipo frío y aburrido Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntándolas al mar Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor, no me digas que no Oye mi amor, no me digas que no ¡Edgarrenís! Adiós, hasta un próximo tema Apóyame con tu like si te ha gustado Gracias por ver el video.